¿Quiénes escribieron el mensaje del golpe de estado del 7 de diciembre, según la acusación fiscal a la que tuvo acceso el diario El Comercio, habrían sido Pedro Castillo y los ex ministros Aníbal Torres y Betsy Chávez. Estoy de acuerdo que ellos han sido artífices parte de esa elaboración, eso no me cabe la menor duda. Así reaccionó la congresista Kelly Portalatino de Perú Libre, luego de que se conociera el informe periodístico que detalla el contenido del documento fiscal. En este último, se señala que utilizando una computadora ubicada en la oficina de la ex primera dama Lidia Paredes y el usuario que habría pertenecido al hijo de Castillo Terrones, los tres habrían redactado el mensaje desde las 9 y 49 de la noche del 6 de diciembre hasta la madrugada antes del golpe de estado. Según la tesis que sostiene el Ministerio Público, la participación de Aníbal Torres se evidenciaría debido a que el texto contiene frases y términos iguales a los empleados por él en diferentes actividades oficiales. Betsy Chávez habría realizado actos de coordinación de la ejecución del delito de rebelión. Al respecto, se pronunció también el congresista del bloque magisterial, Alex Paredes. Si ahora aparece un hecho afirmativo que habrían participado y lo ponemos en condicional y el proceso de investigación demuestra que fueron, simplemente apliquen la ley. Se tiene que aplicar la ley, ¿no? Y si por ahí cualquier persona común y corriente que le determinan o lo sancionan con años, eso debe estar apegado a lo que determine el Código Penal. Ahí no hay nada que discutir. Por su parte, su colega de bancada, Elizabeth Medina, prefirió cuestionar la celeridad de la investigación realizada por el Ministerio Público. Vemos que los documentos agilizan bien rápido, pero estoy observando que diferentes actos de corrupción de diferentes gobiernos que ha pasado sigue durmiendo el sueño de los justos. La Fiscalía pidió 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Mientras que para Betsy Chávez y Aníbal Torres, 25 y 15 años respectivamente, por el presunto delito de rebelión.